Música Estuve en la mesa de cambio climático en la Amazonía Y en los talleres directamente hubo cuatro Bueno, participé en la temática de ciudades panamazónicas Andines para vivir Y nuestra participación ha sido permanente Y hemos ganado una gran experiencia Puesto que es la primera vez que estamos participando En una actividad de esta naturaleza Yo estuve en bosques Porque nos preocupa realmente en Unucayali también Lo que es la parte del bosque amazónico No realmente Entonces me puse los dos días en esa mesa de trabajo Para poder aportar y dar en conocimiento Todo lo que se refiere a nuestros bosques Nuestra participación ha sido prácticamente En el tema sobre agroecología Seguridad alimentaria y medio ambiente Nosotros hemos presentado propuestas concretas Lo que tiene que ver con el tema agroecológico Me dio una experiencia muy buena Porque en conclusión nosotros hablamos de muchos temas Pero siempre priorizando todo lo que es cultura, de identidad Y cómo hacer prevalecer esas culturas El modo de vivir para las nuevas generaciones Esです Durante Hol übernрута Jonesb prensa usa Esa culpa ex moment過 Esa culpa ex moment過 Esa culpa ex moment過 Esa culpa ex moment過 La lembranza protege Se trata dewas vientadería De aunque timege El bosque del bosque Estamos aquí al llamado del bosque porque hemos contribuido a elaborar una agenda que tenga que ver con el desarrollo y la defensa de los bosques y el medio ambiente que tenga que ver también con la defensa y la legalidad del territorio así como también en contra de la tala indiscriminada por las grandes transnacionales y también los megaproyectos de la Palma Aceitera y otras que tienen que ver con la desertificación de nuestro bosque, de nuestra Amazonía. Yo vengo del departamento de Amazonas también de la provincia de Rubia vengo de una asociación Arteam y Ampe Perú que venimos a ver la necesidad que tienen acá en esta comunidad para llevarnos informaciones también a nuestras familias. También hemos traído a los jóvenes porque nosotros como Ampe trabajamos muy fuertemente con los jóvenes y las mujeres han preparado su agenda de los jóvenes y también su agenda de la mujer en tal sentido que nosotros como Ampe estamos dando prioridad a la inclusión de jóvenes y mujeres. Estamos participando en el FOSPA, en el Foro Social Panamazónico venimos trabajando desde muchos días atrás en la comunidad de Lamas en la provincia de Lamas juntamente conociendo sobre algunas comunidades nativas sobre los derechos ambientales y las violencias ambientales que existen en esta parte del Perú. es un espacio vivencial y formativo y reflexivo a la vez los primeros días estamos yendo a visitar comunidades afectadas por empresas como Don Pollo, el Camal Municipal y los mismos hospitales del estado que contaminan el agua, contaminan el aire y dejan a las personas, a los niños, adolescentes y jóvenes en una vulnerabilidad y afectan sus derechos. Hacemos grasa de chancho antes y esto es gran cosa para bronquios, para los bebés bronquitos. Este le pasamos calentando y con este le calmamos, antes de llevar al centro del salón. Con este le pasamos cuando están con fiebre. Acá lo tenemos para diarrea, que seamos grandes o chicos, chuchuasha. Este es chuchuasha. Tenemos un dolor de cabeza, este es buda. Y esto sirve también para diarrea, piñón colorado. Y también cuando tienes una herida, suponiendo que tienes una herida, tienes un cortado y lo cortas así y sale y con un algodón y ya lo estás curando. Y una vez que ya se hace bien espesito, lo cortas. Realmente es una experiencia muy hermosa porque cada uno comparte su realidad y en verdad casi todos estamos en la misma realidad porque hay muchísima contaminación, muchísima violencia ambiental y más que todo hemos trabajado duro, arduo para poder estar acá en FOSPA. Pero lo más importante es que en la mesa donde he tenido la participación, se ha podido identificar los diferentes problemas y amenazas que tienen los productores y las coedas nativas, básicamente. Y entre ellos resalta una gran presión sobre nuestros bosques, producto de implementación de diversos proyectos de gran envergadura que están afectando nuestro medio ambiente y nuestro clima. Grandes empresas, trados nacionales, madereras, lo que están haciendo es destruir nuestro bosque y el Estado no hace nada. Y muchas veces si nosotros como instituciones, como vivientes que somos, como agricultores salimos a reclamar, simplemente no se puede hacer nada porque esto viene del Estado mismo. Entonces, y es lo mismo que pasa en toda la Amazonía, Amazonas, San Martín, Loreto, no Pucallpa, que es Ucayali. Entonces, eso ha sido nuestro debate, que nosotros ahora debemos de ser cuidadosos con todo nuestro ambiente. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir en las ciudades? ¿Qué costumbres debemos adoptar de los pueblos originarios para llevar a las ciudades? Y cómo conservar estas costumbres, mejor dicho, buenas costumbres, las buenas costumbres ancestrales que tenemos en los distintos lugares de nuestro país o de distintos países. Cómo hacer prevalecer en las ciudades, vivir en armonía entre todos y más que todo con el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!